... Franticosé Martínez López, rector de la Universidad de Huelva 2005-2013, una de las personalidades de nuestra tierra y de nuestra Andalucía más significativa con proyección nacional e internacional por sus estudios, por su calidad humana y también por su calidad científica, fundamentalmente por su mente abierta y un corazón que no le cabe en el pecho. Él presenta a nuestro doctor honoris causa, que yo me voy a permitir darle la mano porque no lo he podido saludar, y agradecerle fundamentalmente que esté aquí para hablarnos de este deporte, cómo podemos aplicarlo a la vida y cómo podemos ayudar a los profesionales, a los profesores que están teniendo tantísima influencia en muchísimos niños, en muchos muchachos, en muchas chicas que quieren aprender a montar al caballo, cómo podemos ayudarles desde un punto de vista educativo, un punto de vista psicológico, y no hay mejor persona que podamos encontrar, creo, yo no he podido pensar en otra persona mejor en el mundo que es José Antonio Marina. Y va a dirigir esta sesión Francisco José Martínez López, que ya le he presentado. Muchas gracias, Francis, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer el enorme esfuerzo que Manuel Acosta hace por este simposio. He tenido la suerte de colaborar con él estrechamente, en el primero y en el segundo, y Manolo, que es como mi hermano, hemos trabajado juntos durante muchísimos años. Puedo dar fe del enorme, no solamente esfuerzo físico, mental o de trabajo, sino el esfuerzo económico, el esfuerzo en tiempo que hace para que podamos todos compartir nuestra pasión por el mundo de los caballos y hacerlo en un foro académico y universitario. Yo quiero agradecérselo especialmente porque no pueden ustedes hacerse ideas la cantidad de veces que está a lo largo de todo el año pensando qué va a hacer para que el simposio salga bien, qué fechas hay que poner, cómo hay que cambiarlas, qué hay que hacer, qué hay que quitar. Es un esfuerzo inmenso, hecho a pulmón, porque realmente lo hace con su esfuerzo, sin una ayuda muy importante de las instituciones, ni mucho menos. Yo creo que este simposio, su alma es Manolo Acosta, como todos sabéis, pero además creo que tenemos que reconocerlo. Y repito que he tenido la suerte de reunirme con él organizando el simposio, como miembro más del comité organizador, pues dedicarle un año completo simplemente para que esto salga como está saliendo de esta forma tan maravillosa, con una emisión, con una calidad técnica enorme. Tengo que decirlo, yo que me dedico a esa parte de la tecnología, pues tenemos esa suerte, como el año pasado también se hizo, pero quizás este año se ha mejorado enormemente. Y bueno, pues venga, pues un aplauso para Manolo. Él pide aplausos para los demás, pero realmente creo que era necesario decirlo. Y bueno, pues gracias a Manolo también, que ha sido el padrino del doctorando que tenemos, y doctor, y que ha sido doctorando Noris Causa, y doctor Noris Causa en un acto muy especialmente solemne que tuvimos la suerte de celebrar aquí hace unos meses, pues hemos traído a José Antonio Marina, al que yo definiría como uno de los grandes pensadores de nuestra generación. Cada generación tiene personas que se dedican a unas cosas, otras como el mundo de los caballos, que los hay que trotar mejor, los que saltan, los que tienen unas cualidades, los que tienen otras, y en fin, y las personas van acumulando todo eso en su ficha correspondiente. Y bueno, pues siempre hay en toda generación alguien que pone ese especial énfasis en pensar, en dar esa visión que los demás a lo mejor no tenemos en el largo plazo, en la prospectiva, en ser capaces de intuir lo que los demás no podemos ver, de ver ese bosque que está detrás de estos árboles. Entonces, pues tenemos aquí a un filósofo, a un escritor, profesor. O sea, Antonio tiene una cualidad especial y es que es catedrático de instituto. Yo creo que eso es mejor que otra cosa, porque le ha permitido conocer el mundo de la educación, pero conocerlo desde los pilares. Uno dice, ¿de dónde es una persona? Dice, ¿tú de dónde eres? ¿De dónde has nacido? ¿De dónde...? No, no, tú eres de donde estudiaste tu secundaria, donde hiciste tus amigos para toda la vida, de donde realmente conformaste tu forma de ser, ¿no? Como con los caballos que hemos hablado de estos años que van surgiendo a partir del tercero o cuarto. Pues, José Antonio, como profesor de instituto, ha sido y es quizás una de las personas que mejor conoce nuestro sistema educativo. Lo conoce y lo critica. Lo critica, además lo vive. Dice, me cabreo hablando. Y es verdad, porque es que realmente como lo vive, como lo ve, como lo ve, pero no lo… a veces no… hay un mito… a José Antonio le pasa un poco como el mito de Casandra, no sé si ustedes lo conocen, que tiene que ver con los caballos. Casandra era la hija de los reyes de Troya y era muy guapa. Entonces, Hércules se enamoró de ella y quiso tener una relación con ella, total que… Hércules no, perdón. Quería tener una relación con ella y bueno, pues bajó y le dijo, quiero tener una relación contigo. Le dice, vale, pero me tienes que dar un don, que es el de ver el futuro. Dice, estaba enamoradito, perdido. Dice, venga, te lo doy. Se lo da y cuando va a tener la relación le dice, para, no me voy contigo. Cuando un dios te daba un… a Apolo, que era el que realmente estaba enamorado de ellos, perdón. Cuando Apolo se enamora y le dice eso, ya no le puede quitar ese don que le había dado. Un dios no podía desdecirse ni cambiar sus palabras. Entonces, va ella y le dice, para, no me voy contigo. Entonces, él pensó, ¿cómo podría amargarle la vida? Porque le había dado calabaza. Y pensó en darle un segundo don, puesto que no le podía quitar el primero. Le dio el don de que podía ver el futuro, que ya lo tenía del primero, pero que nadie la iba a creer. Nadie la iba a creer. Entonces, ella vio, por ejemplo, el caballo de Troya, el famoso caballo de Troya. Ella dijo, mira, que estoy viendo el futuro, que eso es una trampa, que es una trampa, que ese caballo es una forma que tienen de invadirnos. Y nadie le echó cuenta y al final, o su hermano iba, un hermano gemelo, o su hermano iba a una guerra, decía, mira, esa en concreto no vaya porque te van a matar. No vaya, no vaya, no vaya. Lo mataron, obviamente. Entonces, pues, a veces las personas que ven, que tienen esa capacidad, nadie tiene capacidad de adivinar el futuro, pero sí de construirlo, de proyectarlo, de intuirlo. José Antonio es una de esas personas. Pues, a veces se cabrean porque los demás no les echamos cuenta. Hoy día a los científicos nos pasa eso, a los académicos, que decimos cosas y la sociedad luego no nos echa ni caso, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo del mito de Cassandra que tenemos que superar. O sea, Antonio ha escrito una innumerable cantidad de libros que conforman, yo creo, que un corpus en sí mismo, corpus académico. Es doctor honoris causa por varias universidades, entre otras, por la nuestra, de lo que nos sentimos especialmente orgullosos. Y es una persona que, a sus años, ¿los puedo decir o no? No sé lo que va a ser. Me lo dices primero. Bueno, bueno, bueno. Una persona que ha conocido numerosas décadas de trabajo y que, pues, sigue trabajando. Es un experto en inteligencia artificial, por ejemplo, y su aplicación a la educación. Es decir, sigue en el pie del cañón para, pues, permitirnos conocer a muchas personas. Es una persona muy renacentista, trabaja en campos muy diversos, desde el ámbito de la filosofía, de la educación, se pueden abarcar otros muchos. Y hoy vamos a abarcar en concreto el ámbito de la hípica y del ámbito de la psicología en el ámbito de los caballos. En fin, yo creo que puede ser un aspecto muy interesante en sus vertientes psicológicas, también educativas, etcétera. Entonces, bueno, pues, no quiero estenderme más en la presentación. Es autor muy conocido. Podéis escuchar sus podcasts, sus vídeos en internet, que son maravillosos. Tiene mucho… Ahora mismo, antes de entrar aquí, se ha encontrado con una persona aleatoriamente en la calle, ¿verdad? Aquí en el campus. Y ha venido a darle un abrazo a una chica porque decía que lo seguía constantemente, que era un ídolo, que lo veía como un ídolo. Yo creo que eso también es muy importante. Bueno, pues, como digo, primero José Antonio nos dará una pequeña reseña y luego, si queréis, pues le vamos sacando temas y también podrá participar todo el público que lo quiera. Tenemos ese enorme privilegio. Cuando quieras. Pues, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a Manolo por su invitación, que tiene una virtud que ojalá pudiéramos tener todos los que nos dedicamos a la docencia, que es el entusiasmo. Porque el entusiasmo es contagioso y al final de lo que se trata es de poder contagiar nuestras pasiones para intentar que resuenen también en las personas que nos están escuchando. Yo me he dedicado toda mi vida a estudiar la inteligencia y una de las funciones principales de la inteligencia es su capacidad de aprendizaje. Y eso me ha derivado a tres tipos de campos diferentes. Uno es la inteligencia y el aprendizaje animal. Eso estamos aquí. Me ha interesado muchísimo la ponencia de Francisco Cancella porque tenemos algunos problemas que en este momento se nos están solapando y luego os explicaré por qué. La otra parte era la inteligencia y el desarrollo de la inteligencia humana. Y la tercera parte es el estudio de la inteligencia y del aprendizaje de las máquinas que es todo el campo de la inteligencia artificial. De manera que nos tenemos que mover en tres campos al tiempo. Uno es la inteligencia animal, otro es la inteligencia humana y otro es la inteligencia artificial que nos está proporcionando muchísimas posibilidades y nos está creando muchísimos problemas. Como estamos en un congreso sobre el caballo, pues quiero hacer mención del caballo que aparece en los libros de psicología dedicado a la inteligencia, que es Hans el Listo, que tiene una historia muy curiosa que a mí por lo menos me sirvió mucho en un momento que estaba investigando un determinado aspecto de la inteligencia. Hans el Listo es, en 1910, se presenta en Berlín un tal profesor von Osten diciendo que ha conseguido que su caballo realice las operaciones matemáticas elementales, suma, resa, multiplicación, división, y que eso solicitaba a la escuela, a la Academia de Ciencias de Berlín que mandara unos expertos a que controlaran que eso era así. Efectivamente mandaron una comisión de expertos. Como hacía Hans era, se le presentaba un problema y después se le presentaban varias tarjetas, en una estaba la solución del problema y en las otras eran soluciones falsas. Y efectivamente Hans, cuando aparecía la solución verdadera, pegaba con la pata, es decir, hacía signos evidentes de que había elegido la buena solución. Estuvieron haciendo todo tipo de pruebas en presencia de su adiestrador, en ausencia de su adiestrador, y la verdad es que al final dieron una conclusión, pues no queremos que Hans el listo sepa realizar las operaciones matemáticas, pero se comporta como se lo supiera, y se marcharon. Menos uno de ellos, el profesor Funks, que le debió molestar más que a los demás esa conclusión y se quedó continuando las investigaciones. Y entonces descubrió lo que pasaba, que es que efectivamente Hans el listo había aprendido algo, pero no lo que creían los investigadores. No había aprendido a multiplicar o a sumar, había aprendido a detectar algún gesto no consciente que hacía el experimentador en el momento que le estaba enseñando la solución verdadera. De manera que sí es verdad que había aprendido algo. Había detectado un patrón de respuestas extraño y entonces daba con la pata y le premiaban y aquello era jauga. De manera que efectivamente cuando el experimentador no sabía si le estaba enseñando la buena respuesta o la mala respuesta, el pobre Hans se desconcertaba y no hacía nada. De manera que sí había aprendido. Esta historia yo se la cuento a mis colegas en la docencia diciendo, mira, a nuestros alumnos les pasa lo mismo que a Hans. Todos están aprendiendo siempre pero no sabemos qué. De manera que una de las cosas que debemos que hacer es intentar averiguar pero qué están aprendiendo. Me pidió Manolo que le gustaría tratar el tema del deporte y el deporte especial que es el tema de los deportes ecuestres. Si es verdad que el deporte tiene una función muy específica en la historia de la humanidad porque es una creación exclusiva de la inteligencia humana porque identifica tres grandes pasiones. Uno, el gusto por la habilidad, otro el gusto por la competición y otro el gusto por el juego. Entonces cuando se encuentran esas tres cosas que es mejorar la habilidad. En segundo lugar, el estimular la capacidad competitiva. Pero eso se hace dentro de un entorno que no es un entorno económico, de un entorno bélico, que es un entorno que como decimos los psicólogos tiene una motivación intrínseca. No, no, es que es la propia actividad la que resulta atractiva. Pues entonces eso que forma un deporte. De hecho el deporte ha sido una constante en la historia de la humanidad. Unas veces fue un deporte más violento, otras veces... pero que tenía que tener estos tres componentes. Y por eso en este momento estamos viendo, no solo en el campo del caballo, pero en el campo de otros deportes, estamos viendo que se está de alguna manera cambiando la función del deporte, porque la función del deporte era practicarlo. Pero sin embargo buscó una especie de derivación que era observarlo. Entonces aparecen los deportes de masas. No, los deportes de masas son, digamos, una corrupción del deporte. ¿Por qué? Porque las masas no hacen el deporte. Las masas están desarrollando, respecto del deporte, otras necesidades, otras motivaciones que tenemos. Una que nos gusta mucho ver trabajar a los demás y ver su demostración de habilidad. Y otra que nos gusta tener una especie de sentimiento de pertenencia de alguna cosa. Es decir, los forófos de un equipo de fútbol se sienten identificados con el equipo de fútbol y posiblemente pasaría lo mismo con las cuadrigas, con las carreras de cuadrigas, como nos ha dicho Javier, pues que también tenían sus partidarios. Es decir, yo soy de esta y no de la otra. ¿Por qué? Porque eso era otra especie de satisfacción emocional, pero no es la deportiva. En realidad podemos decir que lo que nos interesaba del deporte es practicar el deporte y lo que nos interesa en la educación es que se practique el deporte. Y en este momento no lo estamos consiguiendo. Estamos teniendo unas generaciones de una pasividad física muy preocupante, muy preocupante. Está aumentando en la gente joven la obesidad, pero sobre todo está funcionando una especie de rechazo de todo lo que sea actividad. Actividad. Y actividad social. Ya habréis visto ese espectáculo que es tan sumamente llamativo, de ver en el recreo de un colegio que hay siete, ocho o nueve amigos que están sentados uno al lado del otro, pero cada uno está con su móvil. Es decir, ya no tienen relación con ello. Ayer, esta semana, ha aparecido un estudio diciendo no si lo peligroso de los móviles no es, digamos, la adicción a la pantalla. Lo peligroso de los móviles es que bloquea o impide la relación social. Es decir, ya no tengo nada que ver con otra persona porque me transmito con ello a través de los móviles. Cuando estamos viendo o estamos recomendando, por ejemplo, que haya escuelas que tengan como una especie de añadido a la escuela algún tipo de relación con la naturaleza o relación con los animales, es porque están perdiendo un tipo de sensibilidad que tenía que ver con el trato, no solo con otros niños o con otras personas, sino también con el trato con la naturaleza, que en este momento empieza a no producir ningún tipo de emoción o de empatía. No podemos hacer que la gente cuide el ambiente porque no tiene una relación empática con el ambiente. Algunas veces lo estamos consiguiendo, pero nos cuesta muchísimo trabajo. Y por eso, todo lo que fuera el fomentar el deporte, y el deporte en edades muy primarias y el deporte, además, como el caso del caballo, pues porque tiene que ver con seres vivos humanos, vivos animales, yo creo que sería estupendo. Porque ahora nos encontramos todos, y ahora sí queréis hablamos de eso, nos encontramos todos en una encrucijada educativa que posiblemente nos va a estallar en cinco años. Que es, bueno, en Estados Unidos se habla, y por eso me interesaba relacionarlo con la ponencia de la selección regresiva que había o de deterioro que había hablado Francisco, porque empezamos a hablar, si estamos en Estados Unidos, hablamos de la aparición de la singularidad. Y si estamos en Europa, hablamos de la aparición de lo transhumana. Es decir, lo que están diciendo con estas palabras es que estamos a punto de contemplar la aparición de un nuevo tipo de especie humana. Y un tipo de especie humana que se va a considerar, porque va a tener unas capacidades mucho mayores que las anteriores, posiblemente una serie de capacidades que van a estar muy segmentadas. Es decir, no van a ser todas las capacidades. Van a ser que vamos a poder facilitar la selección de organismos que nazcan ya directamente para competiciones de velocidad. Y eso en el momento que resulta posible, empieza a plantear problemas muy serios. Es decir, lo que estamos viendo dentro de la educación es la posibilidad de que se establezca una selección absolutamente brutal dependiendo de los medios que tenga. ¿Por qué? Porque en la aparición de esta nueva especie se están uniendo cuatro tecnologías. Una es la nanotecnología, otra es la ingeniería genética, otras, esto ya es el caso de los humanos solo, las ciencias cognitivas y el cuarto, la inteligencia artificial. En este momento, si esas cuatro se unen, empezamos a tener posibilidad de hacer una serie de, en principio experimentos, y luego se dan más ahí de experimentos, pero que no sabemos viviendo dónde van a hacer. Elon Musk y su fábrica de producir NeuroLinks. Bueno, claro, lo implantar pequeños gisos electrónicos en el cerebro para estimular alguna de las funciones, pues dices, ¿y esto qué significa? Es una tecnología, pero una tecnología menos invasiva, la que está haciendo desde hace años, está estudiando desde hace años Microsoft, que es, vamos a proporcionar a los niños, en el momento que entren en la escuela, un tutor informático personalizado que le va a acompañar todo su proceso educativo y que va a tener una especie de interacción, el programa va a ir aprendiendo y va a ir sabiendo cómo aprende el niño y va a servir de vehículo entre programas generales y el modo de conocimiento que tiene el niño. Y bueno, y eso es bueno, y eso es malo, ¿qué es lo que nos va a proporcionar? Pues lo grave es que no lo sabemos y lo más grave todavía es que lo estamos estudiando lo estamos estudiando muy mal. Y eso nos debía hacer, por lo menos a mí me tiene muy preocupado, porque veo que hay una especie de desidia, bueno, ya nos dirán lo que tenemos que hacer y que en este momento, por ejemplo, los sistemas educativos nacionales no tenemos capacidad de pensamiento, no tenemos capacidad de investigadora para saber qué hacer con esto, de manera que vamos a aceptar lo que nos venga de las grandes tecnológicas, que por ejemplo son las que están investigando más sobre el tema del aprendizaje. Quien sabe en este momento más de aprendizaje son las grandes tecnologías. Y si habéis utilizado el chat, el GPT, el 3 o el 4, os dais cuenta que hay una cosa muy curiosa, hacen cosas absolutamente extraordinarias esos programas, extraordinarias, que yo que sigo la inteligencia artificial desde el año 56, no pensábamos que iba a venir tan rápido. Y ahora vemos que los desempeños son colosales. Pero fijaros, si cogeis lo que son las tres iniciales GPT, G es generative, es decir, son procesos que generan cosas nuevas. Bien, la T, Transformers, es una nueva tecnología que es combinatoria, pero lo interesante es la P. La P del centro, del GPT, es Pre-Training. Es decir, son sistemas que han sido entrenados previamente. Y por lo tanto lo que estamos metiendo en una máquina es una capacidad de entrenamiento, pero cuidado que cuando hay entrenamiento hay un entrenador. Y por lo tanto no podemos, por lo tanto, desligar a esas tres cosas. Yo creo que estamos en un momento en que tenemos todos que aprender y me ha encantado estar aquí, bueno, para hablarles de esto, pero también para aprender de lo que están haciendo, el tema del entrenamiento y el tema de la DOMA es absolutamente esencial y nosotros también deberíamos aprender lo que estáis haciendo vosotros. Pues, ya lo que quieras. ¿Hacemos preguntar? Sí, me da el micrófono. No lo solo, nos deja sin palabras, porque ahora son cosas muy importantes las que está transmitiendo en este momento San Antonio Marina. Pero como es una mañana de emociones, San Antonio, para liberarme de todo lo que, liberarme, no, dejar en ese pozo de tu sabiduría y tu conocimiento, yo quiero transmitirle también a la audiencia mientras que va digiriendo todo esto que está aquí con nosotros Cayetano Martínez de Irujo. Muchas gracias. ¿Qué importancia tiene un entrenador deportivo en equitación en la vida de los niños, en su futuro, en su desarrollo personal? ¿La equitación sirve para desarrollar valores o solo para competir o solo para pasear o solo para...? ¿Para qué sirve la equitación? ¿La naturaleza, el contacto, el deseo de ser mejor, el deseo de identificarse consigo mismo, el deseo de relacionarse con otros compañeros, la empatía que se... ¿La empatía surge casi primero con un caballo antes que con una persona? ¿Para qué sirve el entrenador? ¿Cuáles son sus funciones? Sí, yo creo que, mira, una de las cosas que yo he intentado el introducir en el mundo educativo es que deberíamos eliminar la palabra de docente o la palabra de enseñante o la palabra de maestro y debíamos sustituirla por la palabra de entrenador. Es decir, a mí me ha gustado decir, mira, yo soy tu entrenador en matemáticas, yo soy tu entrenador en lenguaje. ¿Por qué? Porque el entrenamiento tiene una función que es específica de la inteligencia humana, los animales lo entrenan, los animales es posible que puedan adiestrar o adiestran por limitación, por limitación, pero el fenómeno, nuestra especie se podría definir como la especie que educa a sus crías, que entrena a sus crías, porque entonces le transmite todo el conocimiento que ha ido acumulando. Entonces, fíjate que lo que... La esencia del entrenamiento es yo quiero conseguir un fin, no estoy capacitado para conseguir ese fin, voy a ver si desarrollo la destreza suficiente para conseguir ese fin. Y esto es la enseñanza fundamental que nosotros deberíamos dar a nuestros chicos y a nuestras chicas. Tenéis que plantearos objetivos, esos objetivos siempre, para que os permitan desarrollarlos, tienen que estar un poco más allá de vuestras posibilidades actuales y tenéis que entrenaros para alcanzar las capacidades y conseguir ese objetivo. Claro, esa es la esencia del proyecto, esa es la esencia del progreso. Y nosotros tenemos que decirles a los niños, a los adultos, a todo el mundo, que bueno, que para conseguir ese esfuerzo el entrenamiento tiene una parte que es una parte dura, lo bonito es estar ya entrenado, pero el entrenamiento tienes que tener una conciencia muy clara de es que me interese el objetivo a conseguir porque eso me permite aguantar la dureza del entrenamiento. Todos los entrenamientos son duros y por eso son tan sumamente educativos y por eso hay tantas personas que no quieren entrenarse porque el entrenamiento tiene ese aspecto penoso. Y una de las cosas, antes hablaba de por qué es tan importante el entusiasmo, una de las cosas que tenemos que hacer para cuando queremos que nuestros chicos entrenen es que tengan muy presente el valor del objetivo que quieren conseguir, porque si no, no hay posibilidad, en los aprendizajes siempre hay un componente emocional muy fuerte, un componente, un sentimiento de que estás progresando, es decir, cuando una persona pierde en un entrenamiento la idea de que ha progresado, entonces se acabó la gran motivación para aprender, de manera que nosotros tenemos que estar siempre insistiendo mucho en que el alumno se esté dando cuenta de que progresa. Y cuando no está progresando tenemos que tener la suficiente astucia para utilizar, para diseñar metas, para diseñar ejercicios de entrenamiento que le permitan al alumno progresar, porque ese es el gran anzuelo educativo. Yo necesito saber que estoy progresando, pero necesito saber que estoy progresando a cualquier edad. Yo doy clases a personas ya de la cuarta edad, a la quinta edad, a la sexta edad, y lo que me interesa es convencerles de que todavía pueden seguir progresando en algo. ¿En qué? Pues miren, subir tres escalones con bastón, y antes subía solo dos, porque esa especie de necesidad de saber que progresamos es uno de los componentes de todas nuestras actividades. Sí, un tema, en este congreso, en este simposio, sobre todo en el anterior, en el del año pasado, se habló mucho de la equinoterapia, de la hipoterapia, de la… Es decir, en la educación especial existe una amplísima utilización de los caballos para… y con una científica ya demostrado científicamente su validez como método educativo para los niños en el ámbito de la educación especial. Pero en la educación normal para todos los alumnos, ¿cómo podríamos nosotros incorporar esos beneficios de los criterios de la DOMA? o de los colegios, en algunos países se hace, en los colegios sería bueno que hubiera algún tipo de… no un caballo para montarlo o para… no, no, sino simplemente para que conviva con los alumnos, que tengan esa empatía, es decir, pero con los alumnos normales, no me estoy refiriendo a la educación especial donde ya lo hemos conseguido, quizás el que nos falta es el de la educación normal, es decir, ¿habría posibilidad de incorporar el mundo del caballo a los colegios y a la educación formalizada y estándar? Yo lo ampliaría un poco más, habría… sería conveniente y a mí me parece que sería necesario el que durante el proceso educativo los alumnos tuvieran relación de cuidado con algunos seres vivos. ¿Por qué? Porque lo de tener un caballo o tener algún tipo de animales no es únicamente para verlos y para… no, es decir, que tú te haces responsable de él. Y al hacerte responsable de él te das cuenta que el cuidado de algo vivo exige, pues, una serie de atenciones, una serie de deberes, una serie de cosas que tienes que hacer. Y además hay una cosa que antes en las ponencias de Clara y de Javier hay un capítulo anterior que es ¿por qué se han domesticado los animales y por qué y por qué a partir de la domesticación la relación afectiva de esos animales con los seres humanos ha sido diferente? Es decir, no es lo mismo una vaca que un perro o que un caballo. No tenemos constancia de cómo se ha producido el proceso de domesticación salvo en un caso que es cuando un genetista ruso, Belyev, intentó seguir el proceso de domesticación de un animal que no era doméstico que eran los zorros. Entonces, cuando estuve durante muchos años viendo a ver cómo se podía domesticar sin intervenir de una manera digamos científicamente controlada sino viendo a ver cuál podía haber sido el proceso de domesticación de los animales y vio que entonces los vivos espontáneamente había zorros primero más dóciles y segundo que eran más sociables en el caso de los seres humanos de manera que eran zorros que se acercaban espontáneamente más y que en el momento que se acercaban espontáneamente más y por lo tanto se les podía alimentar esa especie había una selección espontánea de que los zorros más dóciles eran los que se acercaban y los que entonces podían estar al principio con más rápido de lo que quería cambiaban algunas de su morfología cambiaban la forma de las orejas cambiaban la forma del hocico es decir que había una especie como de de lazo que ahora lo llamamos no es que estemos volviendo un lamarquismo de decir que las cosas aprendidas se eregan pero sí a un efecto Baldwin que es que el entorno que está seleccionando las especies sí está seleccionándolas realmente de manera que el trato con los humanos estaba produciendo una selección en los zorros en este caso que es el que tenemos mejor documentado y al final eran zorros realmente distintos un poco como con toda seguridad fueron los los perros con respecto al lobo de manera que son animales y en el caso del caballo también yo creo que son animales que lo que lo que ellos mismos se han ido seleccionando es que su sintonía con el ser humano y la sintonía emocional del ser humano con el caballo es muy especial no sabemos si es como Hansel listo porque perciben cosas que nosotros no percibimos pero lo que sí es cierto es que se puede establecer una relación afectiva que es muy distinto con otros animales yo intenté hacer un estudio por una competición con un alumno sobre la inteligencia de las gallinas y al final pensé que era un trabajo en balde porque es que la gallina no había forma de ver la inteligencia que tenía es que no era capaz de resolver problemas que mis cachorros de Fosterrier que antes hablando Francisco me acordaba yo he criado Carlos Fosterrier de pelo duro y al presentar a los concursos hubo una cosa que a mí me pareció disparatado que es que se eliminaron las pruebas de campo con lo cual estábamos estábamos criando Fosterrier de pelo duro anatómicamente perfectos pero que ya no sabían cazar y por tanto que realmente que no valían para nada y eso era una una degeneración degeneración selectiva hecho por la hecho por la mano por la mano del hombre pido disculpas por la ausencia pero he tenido que atender los requerimientos del doctor Roca que no hay más remedio de vez en cuando atenderlo naturalmente quiero hacerle una pregunta dentro del grupo de esta generación y de lo mejor dentro de cinco años hay un aspecto en nuestra sociedad que es la frustración la capacidad de aceptar la frustración o la capacidad de gestionar la frustración y bueno y dentro del mundo del deporte dentro del mundo del deporte que la mayor parte de las veces es un juego de errores ¿cómo se interpretaría o cómo los profesores pueden gestionar y hablarle a los alumnos y trabajar con los alumnos para que gestione los errores los fracasos las dificultades que encuentra están sometidos siempre a criterio no siempre objetivo de jueces en definitiva ¿cómo trabajar el perder y el ganar? bueno ahí tenemos ahí tenemos un problema muy serio porque estamos sometiendo a muchos alumnos a una a un proceso de sobreprotección y movidos con la buena y movidos con la buena intención digamos entre comillas que no sufran les estamos evitando toda posibilidad de frustración y si me apuras toda posibilidad de esfuerzo que estamos facilitando demasiado las cosas con lo cual estamos estamos educando generaciones muy vulnerables que luego se nos vienen abajo en cuanto se enfrentan con cualquier dificulta yo lo que estoy intentando introducir porque además funciona es que la gran la gran tarea de la inteligencia es enfrentarse con problemas eso es la inteligencia y que además los problemas son problemas no solo teóricos sino que son problemas prácticos la diferencia un problema teórico se resuelve cuando conozco la solución en cambio un problema práctico no se resuelve cuando conozco la solución sino que cuando la pongo en práctica y ahí es el problema ese es el problema difícil porque ahí empiezan a entrar componentes afectivos muy fuertes el cansancio el miedo por ejemplo el miedo y la pereza son las dos grandes obstáculos de la inteligencia ¿por qué? porque entonces te paralizan y buscas soluciones y buscas malas soluciones es decir en vez de enfrentarte con un problema que produce angustia lo que intentas es hacer eliminar la angustia sin eliminar el problema y entonces te encuentras con las malas soluciones yo he tratado mucho con chicos y chicas con problemas de drogas y siempre decía lo mismo si las drogas no son un problema no las drogas son una mala solución a un problema entonces si intentamos quitar únicamente el efecto es a ver si no toman drogas si no hemos resuelto el problema no hemos conseguido nada porque va a retoñar entonces esta especie de necesitamos una cierta enseñanza de la resistencia ¿cómo adquiere un caballo la resistencia o cómo adquirir una cierta de la resistencia? entrenándose porque una de las cosas que se hace una de las cosas digamos segundo efecto que tiene cualquier tipo de entrenamiento es que está perfeccionando la habilidad de lo que haces y lo sabe y lo perfecciona por una razón clarísima porque está automatizando los procesos y nuestro y nuestro cerebro es un cerebro en teoría perezoso pero muy hábil que ha conseguido hacer que cuando consigo automatizar una tarea esa tarea consume menos esfuerzo pero tenemos pero tenemos que hacerlo y lo que pasa es que automatizar cualquier proceso es una tarea muy pesada y por eso ahí hay un un freno que tenemos y que los buenos entrenadores o los buenos docentes lo que tienen que hacer es voy a ver cómo conseguimos que se supere esta dificultad este componente de dificultad que tiene la necesidad de repetir los procesos para que se automaticen entonces porque el momento que se han automatizado ya se van a hacer con más rapidez con menos gasto de energía y con más perfección de manera que sabemos que ese es nuestro que ese es nuestro objetivo pero tiene el componente de que son pesados que son difíciles y que necesitamos estar también aumentando la capacidad de resistencia está clarísimo que la fortaleza psicológica la capacidad psicológica hay que entrenar igual que se entrena la resistencia o se entrena una técnica está muy claro y tú lo ves muy claro fíjate cómo en situaciones desde los ocho años diez años hasta bueno hasta en cualquier edad los jinetes se ven sometidos a la competición las características de la competición transforman en gran medida todo el trabajo previo que se realiza bueno en el mundo del deporte en general pues ya se habló Valdano hablaba del miedo escénico que venían los otros equipos cuando venía el Real Madrid pero lo cualquier jinete va a una competición distinta a la suya con una serie de características y hay una serie de cambios en todas las circunstancias que tiene que realizar y si es una competición importante pues igualmente hay un sobrecogimiento hay unos miedos hay unas excusas hay unas expectativas hay unas atribuciones las atribuciones y simplemente pues me ha tocado el primero o me ha pero fíjate me ha tocado después de no sé quién que es muy importante ya con eso se viene abajo pero fíjate Manolo tenemos tenemos en el mundo educativo un problema que tienes que que afinar mucho que es con la competición porque claro la competición tiene un problema que gana uno solo yo recuerdo un campeón tolerano que había de 10.000 metros libres que decía sí, sí yo soy el segundo hombre más más rápido del mundo en esto da igual soy el segundo no, no hemos hecho una especie de la competición con el récord y con el número uno y si planteamos eso así educativamente es absolutamente defasto porque solo va a ser uno todo lo que intentamos hacer es precisamente porque somos competitivos pero no hacerlo de entrada en ser competitivo con otro porque todo el mundo va a ser perdedor menos uno no, lo que nos interesa es ser que una persona sea competitiva con ella misma por lo tanto lo que decimos a los entrenadores mira no estés diciendo si has ganado o no has ganado con otro mide tus logros mide los logros de esa persona y que sepa que ha mejorado un poquito respecto de su desempeño el día anterior o el mes anterior o el año anterior eso tiene una competencia de triunfo pero no una posibilidad de que el 99% de todos vayan a ser frustrados preguntas de vosotros tenéis la palabra está por aquí Juan muy buenos días muchísimas gracias muchísimas gracias la verdad que muy muy interesante y completo todo lo que siempre nos ha enseñado precisamente esta vinculación de lo que es el deporte y la competición a mí me genera muchísimas contradicciones porque el enfoque de la enseñanza no es la competitividad sino la mejora y la adquisición de condiciones como usted bien ha dicho sin embargo cuando sometemos a un deportista a competir le estamos condicionando a que focalice principalmente en un elemento que es el ganar e igualamos el concepto de mejorar al ganar exclusivamente y creo que eso es absolutamente una una reducción bastante al absurdo y en ese aspecto creo que es bastante complicado cómo se enseña a competir sobre todo a los jóvenes deportistas porque porque en muchas ocasiones se le obliga a tener que perfeccionarse construyendo muchas limitaciones más que conexiones usted ha hablado de lo prosocial y yo creo que extremadamente es necesario para que una persona compita conectar con su contexto con su socialidad pero fíjate lo que dices tienes razón y ese es un problema realmente grave que lo que pasa es que se da en muchos aspectos de las relaciones humanas o de las actividades humanas que una actividad es maravillosa pero que tienden siempre a expandirse demasiado ocupar demasiado es decir el amor por la literatura es muy bueno el amor por la lectura es muy bueno pero Don Quijote es una crítica que te has pasado de manera que el mantener el equilibrio es muy difícil en este momento el deporte profesional que es perfecto como realización de los récords es desde el punto de vista educativo perverso perverso de manera que nosotros lo que nos deberíamos decir mira no no el deporte educativo el deporte no tiene nada el deporte que es educativo no tiene no tiene nada que ver con el deporte de élite es otro mundo diferente es otro mundo donde el ejemplo donde el ejemplo que reciben nuestros alumnos es que se ha competido en un negocio fabuloso es el culto al héroe es el culto al récord el culto al récord es una cosa contradictoria ¿por qué? porque lo que nos interesa es el deporte no el récord pero hombre el récord digamos es la culminación del deporte no lo podemos quitar y entonces tenemos que jugar con eso pero desde el punto de vista desde el punto de vista educativo son dos cosas distintas una es el deporte de competición pero no de élite y otra el deporte de élite y por eso los profesores yo da muchísima importancia incluso he escrito mucho sobre ello de que los profesores de educación física por llamarlo así de los centros de la educación básica son personas son personas que tienen que tener una capacidad pedagógica extraordinaria por dos cosas primero porque llegan a ámbitos de la personalidad en que no llegamos nosotros el cuerpo humano es muy complicado y de manera que la relación con el cuerpo humano es muy complicada y eso se ve muy bien no se ve en clase de matemáticas y se ve en clase de educación física y los problemas que se pueden plantear físicamente si no tienes un buen profesor de educación física son terribles porque empieza a haber una disgregación una separación una segregación por condiciones físicas de manera que tenemos que estar formando a los profesores de educación física para que se den cuenta de los problemas que tienen que tratar y son problemas que tienen que hacer a través de la actividad física otra cosa es tener después una vez que ya se ha pasado la educación obligatoria es decir en el momento del bachillerato tener centros específicos de educación física no, no ahí van los que verdaderamente quieren dedicarse a eso pero no están ya en el sistema educativo global es igual que va a haber uno que se va a dedicar a ser ingeniero otro se va a dedicar a ser atleta entonces entra en sitios donde los puedan perfeccionar esa vocación que tiene pero separarlo la función educativa del deporte en la educación básica es una educación fundamental pero es una educación que en este momento tiene que estar separada de la posibilidad de deporte de élite que ese es otro mundo que ese es otro mundo se hace siempre muy corto se hace siempre muy corto necesitaríamos mucho tiempo por estar contigo de verdad Enrique Cantón por favor muchas gracias Juan Hola, buenos días muchas gracias voy a ser muy breve porque se que a ver que los tiempos son cortos y lo importante es lo que nos están contando los ponentes muchas gracias por ayudarnos a pensar a mí me preocupa también mucho lo que pues estoy observando también en la docencia que es esa cierta pasividad ese individualismo esa falta a veces de espíritu o análisis crítico de las cosas y ha mencionado que quizás una de las razones tenga que ver con que no se potencia no se facilita el esfuerzo y tenga que ver quizás con el enfoque del entrenamiento que sería común a la educación tanto con el caso de los caballos como con el caso de los estudiantes salvando las distancias por supuesto y ese quizás a veces no lo sé y eso es lo que me gustaría preguntar ni conocer su opinión si a veces quizás a la hora de entrenar lo ponemos demasiado fácil es decir quizás generamos esa holgazanería aprendida que se estudia en psicología y hace que se lo pongamos todo tan fácil como que dé lo mismo al final en lo que se consiga o no se consiga quizás esa cultura del esfuerzo de la dificultad como la que le permite a una persona superarse y por lo tanto llegar más lejos pues no sé si en la educación o en el entrenamiento a veces por la mejor de las intenciones de las cuales está empedrado el camino del infierno ya lo sabemos pues quizás se lo pongamos excesivamente fácil y no facilitemos ese espíritu crítico ese desarrollo no sé desde luego me gustaría conocer su opinión que seguro que será muy interesante gracias mira el modelo de inteligencia con el que yo llevo muchos años trabajando que está sacado directamente de la neurología entonces y que tiene y que es muy interesante también cuando lo comparas por ejemplo con el cerebro del caballo nuestro cerebro tiene digamos dos partes uno que es la gran máquina no consciente del cerebro que está continuamente trabajando continuamente trabajando significa que se supone que hace por segundo 100 elevado a 14 operaciones que disparate que eso que hace nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas y es posible que un cerebro de un caballo tenga alrededor de 1.200 millones estamos en unos órganos de potencia distinta pero sobre todo todo ese mecanismo no consciente de nuestro cerebro que es donde está toda la memoria donde está todo el órgano de aprendizaje de automatismos y de no automatismo luego tiene una parte que en el cerebro humano es muy moderna pero es muy grande que son los rubros frontales que en cambio por ejemplo en los animales y en el caballo es mucho más pequeño porque esa zona frontal es donde están lo que llamamos las funciones ejecutivas que es las que se encargan de dirigir manejar organizar todo lo demás que hace el cerebro entonces hace proyectos mantiene los proyectos evalúa los proyectos y da la orden de parado de continuar de manera que entonces durante mucho tiempo hemos estado digamos educando todo lo demás y nos hemos dado cuenta que lo que tenemos que estar al mismo tiempo formando son esas estructuras directivas de la corteza frontal de los rubros frontales porque son los que van a mantener por ejemplo el esfuerzo por ejemplo van a mantener la atención en este momento estamos teniendo una cantidad de chicos con déficit de atención que no es lógico porque no pueden ser patologías es que no estamos educando la zona frontal para que pueda mantener la atención voluntaria donde se están con cualquier cosa entonces ¿qué os ocurre? que tenemos que estar educando toda esa zona ¿y cómo se educa esa zona? pues esa zona creíamos que no se maduraba hasta la adolescencia y no ahora sabemos que se madura empieza a madurarse es decir el niño está en la infancia por la interacción que tiene con la madre o con el cuidador porque en ese momento el niño no tiene desarrollados sus lóbulos frontales pero coge prestado el lóbulo frontal de su madre por decirlo así de manera que aprende a obedecer al lóbulo frontal de su madre y a partir de los cuatro años acaba por interiorizar esa especie de dualidad y empieza a darse órdenes de manera que hace una jugada de alto bordo porque son geniales que eso que pasa en una doma por ejemplo con un caballo he intentado para preparar esta intervención buscarlo y no he encontrado ninguno en que se dé una cosa parecida esa especie de simbiosis que hay sobre el lóbulo frontal del jinete y el lóbulo frontal del caballo a mí me parece que es una relación interesantísima porque es que si no no se explica a uno la compenetración que puede haber entre los dos es decir cuando se ve desde fuera y decir a ver aquí aquí qué pasa aquí qué zonas exactamente están están actuando en este tipo en este tipo de simbiosis porque porque estoy seguro que el caballo igual que Hansel List había visto algo el caballo tiene interpretación de los tiene interpretación de las emociones que está sintiendo el jinete pero ahora sabemos dónde están los centros emocionales del jinete están en un sitio muy profundo dentro del cerebro de manera pero sin embargo se pueden manifestar con algunos signos que nosotros a lo mejor no somos capaces de manifestar y que hace que se expliquen para los que no somos somos nada más que espectadores es que nos parece increíble nos parece inverosímil esa especie de compenetración que hay es que está animando está adivinando el caballo lo que quiere el jinete pues en parte sí en parte sí ¿por qué? pero cuando se adivina algo es porque se han percibido signos que nosotros no percibimos y por lo tanto es fantástico y por eso os he contado toda la historia de por qué ha habido todo un proceso de que los animales especialmente dóciles que tenían una capacidad especial para aprender se han venido hacia la especie humana y se ha creado esa especie de círculo mágico entre uno y otro yo he vivido más el de los perros porque he tenido más perros pero vamos que es un poco que es un poco parecido que es muy difícil porque el tono porque el asunto está en que la zona del cerebro del caballo más potente es la que tiene control motor y es en el control motor en el que digamos el lóbulo frontal del jinete interviene muy bien y por eso me parece el aprendizaje del caballo me parece absolutamente fascinante maravillosa la intervención de José Antonio Marina muchísimas gracias José Antonio maravillosa gracias por la invitación vamos a ponerlo adelante me gustaría que fuera José María Sánchez Cobo quien le entregara al gran profesor de la universidad el recuerdo de este simposio un gran maestro de la real escuela 40 años profesor de la real escuela andaluza de arte ecuestre un gran jinete y a él también le vamos a hacer entrega de este recuerdo en homenaje porque acaba de jubilarse pero no pararse y sigue siendo amigo y gran profesor de mucha gente José María muchas gracias por estar aquí gracias 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 que bonito es el libro que bonito es el libro es una obra de artesanía de el libro estamos aquí ahora don José María también enhorabuena por ese libro muchas gracias 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 a nosotros gracias a nosotros Gracias.